Te invitamos a entrar delante de la presencia del Señor Porque su gozo es nuestra fortaleza ¡Aleluya! Entraré hoy al lugar santo Adorando a Jesús mi Rey Entraré hoy al lugar santo Adorando a Jesús mi Rey Porque libres soy por Jesús mi Rey Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Porque libres soy por Jesús mi Rey Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Entraré hoy al lugar santo Adorando a Jesús mi Rey Entraré hoy al lugar santo Adorando a Jesús mi Rey Porque libres soy por Jesús mi Rey Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Porque libres soy por Jesús mi Rey Porque libres soy por Jesús mi Rey Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Se han roto Se han roto las cadenas El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios conmigo está Para ayudarme a vencer Y vivir en libertad El Espíritu de Dios me guiará Me guiará Me guiará Ya no estoy solo El Espíritu de Dios conmigo está Ya no estoy solo El Espíritu de Dios conmigo está Para ayudarme a vencer Y vivir en libertad El Espíritu de Dios me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Para ayudarme a vencer Y vivir en libertad El Espíritu de Dios me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Me guiará El Espíritu de Dios mi guiará L distance .» 1